Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal, esta vez vamos a disfrutar de un gameplay un tanto diferente, si os acordáis hace un tiempo pues lo que intenté es grabar lo que viene siendo Lineage, hacer un streaming y por lo visto pues bueno no salió muy bien la cosita y pues me he decidido que como el servidor donde estoy jugando, si queréis saber donde es ya lo pondré en la descripción si me lo pedís, pues en este servidor se hacen diferentes eventos como puede ser un este que es el TVT que es Team vs Team y son un equipo contra otro, no se si sabéis y conocéis el juego, este juego se trata básicamente, madre mía que hostia lo han pegado a todos, se trata básicamente de subir a tu personaje y hacerlo poderoso para de esta manera reventar a la peña, madre mía que me van a reventar a mi sabes, vale este fuera, normalmente se me da bastante bien pero así comentando no se hasta que punto no se hasta que punto saldrá bien esto, vale hemos matado primero, vamos a matar al pollo este a ver como cae uff, si os habéis fijado ha salido como una aureola azul y esto significa que se vuelve invencible durante un corto periodo de tiempo oh mira, ya nos vamos al segundo que hay que vigilar mucho porque si veis, mira ahora, ahora mismo se está juntando ahí una de peña que como vengan, madre mía que me revienta, que como vengan hacia aquí me van a patear el culo pero bien pateado eh no veo ninguno de ellos creo que vamos, si vamos ganando 14 puntos, además en estos eventos si ganas te van dando unas moneditas que esas moneditas me vienen bien para seguir subiendo al personaje ya que necesito hacerlo poderoso para por ejemplo hacer videos de esto que va bastante bien a ver, Shanoa a ver como caes tú, vale, otra, ya vamos 4-0 uff, tenemos que vigilar con este, este nos va a matar ahora, veis, nos ha matado, maldito bastardo maldito, maldita perra pues este juego la verdad es que me ha tenido enganchado durante mucho tiempo y he vuelto a caer, he vuelto a caer en la maldita trampa es que es diferente, es algo que disfrutas, es que disfrutas muchísimo los que no lo hayan probado pues seguramente no llegarán a entenderlo, ¿no? el punto de por qué disfrutas tanto de este juego uy, 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 este es poderoso bien, 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 perfecto perfecto, le hemos hecho una magia que hace que el enemigo retroceda se vaya corriendo y no pueda evitarlo perfectísimo vale, previos, somos del mismo clan somos del mismo clan a ver me están llamando el teléfono justamente ahora eh, no podía ser otro momento, no, tiene que ser ahora cuando estoy aquí pegándome el vicio y seguro que te hago un trabajo no pasa nada a ver a este es que a muchos les hago poco daño porque hay unas protecciones que son contra elementos por ejemplo, yo soy el elemento del viento y si él tiene protección contra el viento pues le hago muy poco daño de normalmente este es el, mi mago el personaje que tengo es el mago de los más fuertes que hay en el juego es el que más fuerte pega claro, también tiene sus desventajas, ¿no? y claro, como tiene protección al viento pues a lo mejor a un enemigo que no la tenga le hago 2.000, 3.000 de daño y a estos les hago 500 para que veáis lo que influye mira, a ese mismo le echo 6.000 de daño no sé si os habéis fijado lo pone aquí a la izquierda tiene un héroe y todo este que brilla así es un héroe eso significa que podríamos decir que es el mejor en su clase del juego pero bueno, no también es un poco relativo eso uff, ya me han vuelto a matar bueno, vamos 9-3, no vamos nada mal, ¿eh? esto parece un Call of Duty básicamente se trata de esto es como veis, es mejorar tu personaje y entrar a eventos o también te encuentras a la gente fuera por fuera de los eventos puedes ir fuera de la ciudad y ahí te encuentras a uno y lo revientas ahí y eso es lo divertido vale, ahí tenemos otra muerte vamos a encargarnos a este ese es bastante poderoso ¿está lo mío? bueno, me ha dado otro me ha dado otro no me ha matado dos veces uno de mi clan maldito bastardo Dracian si llegas a ver algún día este vídeo eres un maldito eh, nos están ganando los rojos hostia, que no puede ser vale, uno menos no, me están dando me están dando y no veo quién este es creo uff, es el héroe el maldito héroe vamos, segundos en el ranking, eh en el... de esto de muertes hace poco fue la primera vez que conseguí llegar al primero cosa muy difícil la verdad mira otro, otro más ciclón otro más ya tenemos 13 en verdad se los estoy robando mira este, este Dracian Dracian vas a morir bastardo ese es de mi clan jaja esa es la venganza Previous Previous también va a morir mira, 1600 vale, perfecto no sé si vamos a ganar no creo que ganemos es bastante difícil ganar porque tienen un héroe y un héroe pues es bastante bastante poderoso y además el Sorge ese que estáis viendo ahí ahhh me ha matado otra vez va por mí, eh va por mí, me la tienes jurada, de gracia me la tienes jurada hay Dracian 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 ya verás tú ahora target Dracian eh, aquí hay otro alquero y este lo vamos a matar rápido este va a caer rápido este es una mosca veis, ha caído no lo he matado yo pero ha caído vale, este sí que lo he matado yo ocho ocho esto ocho también hay que procurar mirar de vera y ir a por otra vez me ha matado Dracian maldito hay que mirar de ira por los que son más flojos y de esta manera pues consigues más puntos para ganar el evento que es de lo que se trata básicamente no se trata de ser el mejor sino de ganar el evento y conseguir puntitos dónde estás Dracian no te veo tío veis que le sale como una oreola bueno, es como un tubo de luz eso quiere decir que lo están curando así que mientras yo lo estaba pegando lo estaba curando a alguien yo tengo uno también en mi equipo que en teoría me cura bueno, ya ha salido de la party la party es esto una reunión de personas bueno, supongo que ya sabéis de qué trata, ¿no? y teníamos uno y salió Dracian 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 Apple Piboy me van a matar antes de matarlo ah, me ha matado antes maldito lo he intentado íbamos bastante bien hasta que me he encerrado contra Dracian me caigo en todo pues ahora me he cogido hostia, este esto es un pollo tío con este hay que tener cuidado es que ni siquiera se le puede dar maldito target el target es seleccionarlo para matarlo uff, están ganando demasiado terreno ahí los enemigos están entrando hacia aquí dentro ya y eso es muy malo eso quiere decir que nos tienen bastante jodidillos ah, se lo han cargado antes de que yo lo pudiera ver veis, ese es el más flojo así que hay que ir a por ese ya se lo han cargado y me lo han quitado no, yo quería yo lo quería Nightshade esto es, hay un personaje que es que invoca invoca eso y le ayuda y es tope poderoso además en este servidor ese tío precisamente es super fuerte no se que tiene pero mira ahora que ya me esta dando otra vez el bastardo de damage change bastardo le digo madre mia y estos de donde salen? estaban aquí ya en nuestro sitio madre mia mira lo, ya me esta dando otra vez corre, corre vale, perfecto nos vamos a curar un poco que nos viene de perlas nintendo, nintendo es bastante flojito nintendo ha muerto sabior sabior le vamos a meter silence vale, ha muerto antes ha muerto uff, ha venido el arquerito contra los arqueritos lo que viene siendo el mago que soy yo no 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 es lo que es uff, ese no ha estado atacando antes de que yo pudiera hacer nada me ha empezado a atacar y ni siquiera había aparecido yo del todo drakean, drakean drakean muere muere madre mia tío, cuanta vida tienes drakean los tengo mira, ahí esta, ahí ha muerto los tengo en raid cald que es un programa para hablar con ellos a seguir por el clan uff, no he podido contra ese pasa que no lo oigo ahora porque seguramente se grabarían las voces en el action y pues para grabar esto prefiero hacerlo así luego voy madre mia ah vale, es que se ha acabado el evento vale chicos y chicas, si queréis más videos de este tipo ya sabéis, bueno ya habéis visto que es un poco tranquilo pero bueno, vamos haciendo vamos reventando cabezas drakean, drakean, no se tiene jugada, mira encima se ríe ahí en el chat así que nada, si os ha gustado esto podéis compartirlo, comentarlo, darle un like suscribiros al canal si no lo estáis y como siempre digo os espero en el próximo vídeo que supongo que será Far Cry que lo estoy descargando ya, no se cuanto tarda un abrazo muy fuerte y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima